Serle honor a ese genial hombre de la cultura cubana, dentro del sistema de la cultura, coronista, una parte importante de la historia de todos nosotros. La gente de mi generación nos enterábamos de cómo estaba todo en Cuba y fuera de Cuba gracias al talento de Santiago Álvarez. También para los jóvenes creadores deberían estudiar un poco esa voluntad creativa, esa capacidad inventiva de Santiago Álvarez con sus noticieros previos a esos estrenos. Y eso habla de la eficacia como comunicador cubano y universal.